Buenos días Gracias por ver el video 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 sé si es diferente o simplemente me cuesta trabajo, mucho más trabajo entenderle, ¿no? Y casi no hablamos tampoco. ¿Cómo que mucho? Porque, pues, no. No más de que, oye, necesito bolsas, o ya llegué, o quiere que te corte esto, y yo contesto muy básico, sí, no, gracias, por favor, y ya. Bueno, el punto es que llegó el señor y me timbró. Entonces yo le dije, ah, ohaio gozaimasu, haidouzo, onegaishimasu, o sea, le dije, bueno, si, adelante, pase, y por favor, ¿no? Porque siempre que puedo utilizar el onegaishimasu. Y así que, entonces después como de 10 minutos yo seguí haciendo mis cosas, y me empiezan a tocar en las ventanas que tengo atrás de la casa, con los ventanales, así me empiezan a tocar, pero fuertísimo, amigos. Ya saben, o sea, no, solo estar siempre alerta. Entonces, lo primero que hago es decir, o sea, ¿quién me está? Pero no me decían nada, era así como, y yo, ¿qué está pasando? Agarro a mi Tomasito, ven Tomasito, entonces agarro a mi Tomasito que se está comiendo un pan. Tomasito. Agarro a mi Tomasito, y me lo llevo a la habitación, y lo dejo como encerrado, obviamente sin seguro, nada más corro la puerta, y pues voy a la ventana, pero ya saben, amigos, no me pasó nada por la mente esta vez, lo cual está muy bien, pero sí, así que yo como con miedo, y era el señor, amigos, era el señor, que no me escuchó cuando le dije adelante, cuando tocó, y le abrí por el interfón, por la bocina que tenemos, no me escuchó. Entonces, imagínense, amigos, o sea, el señor, como es muy, muy, muy mayor, de verdad, muy mayor, él no escucha bien. Entonces, él dijo, pues, no están, sí están, y quiso corroborar, pero como él no escucha, imagínense con cuánta fuerza le tocaba a las ventanas. Entonces, ya me asomé así en la ventana, y él así como de, ah, Ohio, y ya, entonces abro la ventana, y ya le digo lo mismo, pero sí me llevé un susto, amigos, sí me llevé un susto, y quiero hacer como la reflexión, que lo mejor, no puedo decir que en Latinoamérica, pero nosotros, no sé, está la idea como cuando eres grande, ya descansas, ya te jubilas, y descansas, sabes, de tu trabajo, y pues no dudo que haya personas muy activas también en México, de verdad es que no lo dudo, pero aquí es como que se jubilan y buscan, de verdad, otra actividad. Yo todas las mañanas veo a las personas mayores haciendo ejercicio aquí en el parquecito de mi casa, como que se organizan, y no crean de que ahí vamos a caminar, no, con un programa de ejercicios, o los veo, este, limpiando la colonia, que se organizan para limpiar, hacer como, como que quieren seguir con esta vida de trabajo, saben, como que buscan, y hay empresas que si los contratan, hay empresas que no. Bueno, el punto es ese, amigos, que las personas son súper activas acá, y que yo me voy a poner a hacer el pozole. Ya, cuento largo, vamos, bye, 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 y ya. y más, qué rico está todo, gracias chicas, vamos a comer. gracias a ti, Erika, por invitarnos. por el pozole que compré, por compartir, compartir el pozole que compramos. Amigos, acompañé a mis amigas a la estación, para que tomaran el tren, bueno, una de ellas, y una de mis amigas me trajo estos esmaltes que son de ella, pero no usa, entonces ya saben que yo tengo un vicio por ahí, un toc, y me encantaron, este hecho, ya me los empecé a dar la primera capa con este rosita, pero algo que me gustó mucho es este lapicito, no sé de dónde lo consiguió ella, porque ella vivía antes en Alemania, entonces me lo trajo, no sé, no sé la verdad, y es un lapicito con acetona, cuando te sales de la línea, ¿saben? Entonces me pareció buenísimo, y compré calcetines para el trabajo, amigos, porque les tengo que contar algo que le está pasando a mis calcetines, pues les voy a enseñar, están loquísimos, compré estos, ups, en oferta, y compré este dulce, yo comí este dulce en México, y yo creo que también existe en sus países, un anillo con un caramelo duro, macizo, compré este también, Candy Pop, y compré este de Damames, que es como frijolitos, con cerveza súper popular acá, y estaban en oferta, disculpen el peinado, pero les quiero platicar que en el trabajo, amigos, necesito usar calcetines, y a esa alfombra, los salones, entonces, al ser alfombra, bueno, en las otras escuelas llevaba zapato especial para adentro, aquí en Japón son, eh, muy exigentes para cuando entras a un lugar, sí o sí quitarte los zapatos, de hecho, les voy a dejar un reel que acabo de hacer, eh, y bueno, les dejo el reel, y les platico. bueno, como pueden ver, amigos, Japón es un país como muy, muy limpio, extremadamente limpio, de hecho, eh, ustedes saben que este canal tiene el balance de Japo cosas y cosas lindas de Japón, y creo que la limpieza de Japón, yo no la he experimentado en otro país, tan a ese nivel, o sea, sí, Canadá limpio, sí, Londres limpio, algunas partes de Europa muy limpios, pero Japón para mí, las calles tienen como otro nivel, honestamente, entonces, pero son muy exigentes con el quitarse los zapatos, incluso amigos, yo los he llevado a ustedes, dentista, clínicas, ir al doctor, hospitales, escuelas, todos nos quitamos los zapatos y nos ponemos otros zapatos para adentro, no, eh, pero estas, estas escuelas, como son salones, no son escuelas, como son salones de inglés, entonces ellos te piden que uses calcetines, pero yo no sé, amigos, si los calcetines en la alfombra, o si mis calcetines no son tan de buena calidad, que, pues tengo un mes usándolos, porque claro, solamente estaba usando blancos y negros, creo que también eso influía, como más serios, blancos y negros, y súper feos de abajo, súper feos de abajo, entonces me da la impresión que el tallar el calcetín con la alfombra, no sé por qué me los está desgastando, entonces le pregunté a la maestra si podía usar calcetines diferentes, porque claro, en la otra escuela todo era más formal, y me dijo que claro, y la verdad es que ella también traía calcetines de Bob Esponja, entonces dije ya, me voy a comprar unos, y fui a una tiendita que tengo aquí cerquita, que es una tienda, la verdad que tiene un montón siempre de, de ofertas, descuentos y demás, pero me costaron cincuenta centavos amigos, cincuenta centavos y se me hicieron hermosos, aquí les voy a dejar cuánto es cincuenta centavos, y saben que es lo más curioso de todo, que justo estaba platicando con mis amigas del programa de tacaños extremos, lo ubican, bueno pues tacaños extremos, yo en tacaña extrema, pero no, la verdad es que me gusta aprovechar esa oferta, y otra cosa que también les iba a contar, es que ya, la película, ya acabé la serie de la serpiente de Netflix, se la recomiendo muchísimo, es un caso de la vida real, está muy, muy, muy interesante, y otra cosa que les quiero también recomendar, es, uy, qué es, qué es, qué es, qué es, se me fue el rollo, estoy viendo el inocente con Mario, y casas en Netflix, también se la recomiendo, está buenísima, voy en el capítulo 3, así que si hay otra serie, me la recomiendan por favor amigos, y ya, eso es todo lo que les quiero decir, ahorita estoy esperando que llegue Sergio, para ir a recoger mi silla, ah, y del trabajo, en este momento voy a mandar el correo, a ver cuándo me contesta, la supervisora, jefa, manager, así que bueno, ya me llegó la inspiración, para encontrar las palabras, para decirle, mi situación, a ver, ojalá me pueda cambiar, sobre todo por el tema de, de Tomasito, porque si estuviera más cerquita amigos, pues puedo ir y venir más rápido, ay, y todo sería más fácil para mí, y más porque esas escuelas, también necesitan maestros, entonces realmente, no es como cambiar a un maestro, y yo ingresar, o sea, yo espero que si se pueda, porque, porque pues he visto, que si hace falta maestros ahí, ojalá, 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 así que ya les, los mantengo informados, o sea, toma tiempo, pero los mantengo informados, pues que creen amigos, que se fue la visita, a las cinco más o menos, de la tarde, de verdad, que nosotras agarramos, el, la convivencia, y hasta el día siguiente, pero, porque si son las convivencias, con los latinos, confirmen, eh, pero ahorita, ya desde, llegó Sergio, vamos a ir a buscar la silla, de mi oficina, se acuerdan que compré una silla, pues ya está lista, la vamos a armar, este fin de semana, sí, yo sé que ya les había dicho, que no vamos a armar, ningún mueble más, pero, pues ya saben, y, pues de pasadita, vamos a cenar, porque bueno, yo estoy muy ocupada, con mis amigas, así que no alcancé a hacer la cena, además que agarré pachanga, así que vamos a ir a cenar, a un restaurante, que ya hemos ido, al famosísimo, y tradicional, Saizzeria, súper convencional, rico, económico, de verdad, vamos, vamos juntos, pues ya llegamos, oigan, ¿se acuerdan del trajecito, Stop Tom? El trajecito de Animal Print, vente Tomasito, pues aquí está, vamos, y la chancelita ruido, está, ¿o qué estáis? Vente, ¿vamos con papá? Bueno, pues ya estamos aquí, ya fuimos por la silla, y aquí está la ensalada, y Sergio de este, hola, ¿qué estás? ¿Bien? ¿Y tú? Sueño. Y cansado, ¿no? Sí, muy cansado, porque es viernes, y Tomasito, ¿qué va a comer? Jitomatito de nuestra ensalada, en lo que llega su platito, a ver Tomasito, llegó la comida de Tomasillo, está hecho, se la está enfriando, llegó la pizza para compartir, y yo me pedí un arroz con quesito, así que vamos a la mina, que se enfríe un poquito, ay, listo, y yo me pedí un poquito, oigan y como estoy esperando a Sergio y sé que vamos a ir a cenar y sé que vamos a llegar tarde y que ya no voy a grabar la despedida pues yo nada vez lo hago me despido de ustedes les agradezco muchísimo su apoyo su cariño su buena vibra como siempre gracias, gracias, gracias de verdad no se olviden de pasar a Instagram Erika en Japón y nos vemos para el siguiente video bye bye y nos vemos